Y visitamos las tumbas de algunas ex autoridades del país en el cementerio General Cruceño, entre ellas las de Max Fernández y Hugo Banzer. Además encontramos a la hermana mayor de la ex autoridad municipal, Oscar Urenda, quien lamenta su partida el pasado 24 de julio. Las fotografías, porque qué más se puede hacer ante estas circunstancias fatales que pasaron. Y bueno, rendirle el homenaje que él se merece. Tres meses de su partida. Tres meses de su partida y bueno, se pasa volando, volando los días, volando los meses, pero el recuerdo es permanente, la pena de su ausencia también es permanente, pero sí estamos disfrutando de todos los momentos que él vivió y que hizo feliz a toda la familia. ¿Recuerda un bonito que viene de él en el futuro Urenda? Mi niñez, mi niñez con él, amoroso, cariñoso y como adulto ya un padre fantástico y un gran servidor público. ¡Gracias! ¡Gracias!